Hola amigos, espero que estén pasando una super super genial noche de domingo y gracias por estar en este video. Antes de todo, por favor recuerden suscribirse es muy importante para mí y ya estoy cerca de llegar a los mil suscriptores y que ojalá me comiencen a pagar, así que antes de ver el video por favor recuerden suscribirse en el botón rojo que está ahí que dice suscribirme. Como saben o tal vez no saben si me están siguiendo desde hace un ratito es que una de las cosas que me gusta mucho es el cuidado de la cara o el cuidado de la piel en general, pero de lo que vamos a hablar hoy es de mi rutina personal que utilizo para mi cara. Antes estudiaba medicina y una de las cosas que más me gustaba era la dermatología entonces es como una pequeña pasión que he arrastrado desde que ya no estudió medicina pero que hoy quería compartir con ustedes. Recuerden que esto no es un consejo profesional y todas las pieles son diferentes pero pensé que tal vez podrían agarrar cierta información de este video consultar con su dermatólogo y ponerlo en práctica para su rutina facial. Voy a ir diciendo cada uno de los productos que utilizo en mi piel y mientras les voy a ir enseñando clips de tal vez cómo uso algunos de ellos. Una de las cosas que me he dado cuenta en este camino de mi piel es que es muy importante si uno no tiene una piel muy normal o que tal vez a veces puede tener ciertas condiciones dejarse más que todo en los ingredientes activos de los productos y no realmente el precio, como el componente activo que realmente le puede servir a la piel de uno. ¿Y qué es un componente activo? Es un compuesto químico que va a atacar específicamente un problema. Yo atallé bastante con mi piel, como hubo un tiempo que de fijo no era nada perfecta o como yo no me sentía feliz. Fui a varios dermatólogos, la verdad es que ninguno me supo como resolver demasiado bien hasta que uno de verdad en Estados Unidos me ayudó un montón, vio mi piel y realmente me mandó cosas que me facilitaban. Es lo que yo he probado desde las cosas más caras para ver si mi piel estaba como yo quería. Hasta las cosas no tan caras y de hecho muchas de estas cosas o la mayoría no son muy costosas y realmente les puedo decir que es lo que mejor le ha hecho a mi piel. Entonces, en la mañana comienzo utilizando un jabón que tiene 2% de ácido salicílico. El ácido salicílico pertenece a un grupo de medicamentos a los que se les llama agentes queratolíticos que básicamente ayudan a limpiar la epidermis que es la primera capa de la piel. Hace como que no se acumule esta piel muerta que muchas veces puede causar espinillas. Además reduce inflamación y en general puede ayudar al acné. Me ha explicado el dermatólogo es que mi piel es tan sensible que a mi propia piel reacciona mi piel muerta y me causa espinillas. Entonces, por eso es que utilizo este jabón de neutrógena o Neutrogena. Este lo compré en Estados pero también lo venden aquí. Tiene ácido salicílico. Entonces, en las mañanas me lavo con este jabón y después de eso inmediatamente utilizo este tarrito de aquí que es al final de cuentas vitamina C. De esta marca que se llama The Ordinary. La vitamina C ayuda a la producción de colágeno y elastina en la piel que hacen como que la piel se vea más plump y firme. Puede reducir la apariencia de los poros. Este también me ha ayudado mucho. Hay muchos tipos de vitamina C. Este es Ascorbill Glucoside al 12%. Este también lo compré en Sephora que es una tienda en Estados Unidos de maquillaje y cospar a la cara. Pero sé y me ha dado la tarea de buscar algunos emprendimientos que lo venden acá en el país. Y en la caja de la descripción de este video pueden encontrar una lista de lugares donde he encontrado que venden los productos de The Ordinary. Y si bien tal vez no pueden encontrar ese en específico, tal vez pueden encontrar otra que les puede servir. Ese en específico en Sephora cuesta esto. En las mañanas me pongo este serum con estas bolitas de aquí que mantengo en un mini refrigerador que en este momento, cuando vean este video, sepan que el mini refrigerador se jodió. Y por eso esto no está congelado. Pero no saben lo mucho que me gusta. Pronto van a ver el mini refrigerador que murió en algunos clips de este video que había tomado antes. Básicamente como que pongo el serum y le comienzo a hacer así a mi piel con esto que está súper frío. De la mini refri o el congelador. Lo único es que sí se tienen que asegurar de lavarlos constantemente con jabón. Este es el que yo uso para lavarlos. De la marca nacional Osa Perezosa que yo les voy a contar. Me encanta esa marca. Y o sea, vean el nivel de detalle. O sea, tienen la marquita aquí y son demasiado lindos. Antes usaba este, pero encuentro que estos como ser más grandes. Y como adentro tienen líquido, se mantienen fríos más tiempo. Y este, no. Como al ratito con dos pasados ya se calienta. Estos globitos los pueden comprar en la página de Osa Perezosa que es esta. Y cuestan esto. Pero eso sí, les debo decir desde ya que voy a hacer una pequeña colaboración con Osa Perezosa. En las que pueden comprar algunos kits y les van a dar galletas. Aún no sé muy específicamente como los detalles de esa mini colaboración. Porque tomamos las fotos, hicimos todo. Pero ya Osa Perezosa se tiene que encargar de armar los grupos. Pero cuando sepa más de mi específico lo voy a poner en mis stories. Pero ya quiero que los puedan ver para que se puedan llevar una galletita junto con sus productos de skin care de Osa Perezosa. Que de verdad son demasiado buenos. Después de eso me pongo bloqueador. Este que se llama On Seen Sunscreen de la marca Supergoop. Me encanta la marca Supergoop. Eso sí, lo compré en Sephora en estados. Y no sé aquí realmente dónde los venden. Recuerden que si encuentro algo o un lugar donde los puedan vender. Porque esto si no he visto esta marca en específico. Igualmente lo voy a poner en la descripción. Y si no está es porque no encontré. Este On Seen Sunscreen tiene una textura un poco mate. Como que no deja la cara brillosa. Y eso es como que me gusta pero a la vez no me gusta. Porque en parte me gusta como ese glow del sunscreen. Y este que se llama Play. Que es Everyday Lotion de la misma marca. Me ayuda con ese glow. Otro de los bloqueadores que me encanta. Es este de Osa Pérez Osa que se llama Superblog. Una de las cosas que más me gusta es el precio. Es súper cómodo de precio. Eso ayuda a que yo lo use en mis manos. Porque las manos buenísimo. O sea me aplico bloqueador todo el tiempo. Huele riquísimo. Me recuerda como a playa. Y esa básicamente es mi rutina de la mañana. Luego en la noche. Lo primero que hago es que si esté maquillaje me desmaquillo la cara. Y estos son los dos desmaquillantes que uso. En realidad debo decir que este es el que uso más. Este es el que uso prácticamente siempre. Es buenísimo. Literal quita todo. Lo amo. Lo amo demasiado. De nuevo este lo compré en Sephora. Ok. No me maten. Pero me he dado la tarea también de encontrar uno. O dos en realidad. Este otro mucho más barato. Eso sí. También en estados. Este es el precio. No es tan bueno como este debo decir. No es tan bueno como este. Que toma más producto que quita el rímel. Más que todo ahí es donde lo noto. Como que no me quita el rímel tan rápido. No lo deshace tan rápido como este. Porque esto básicamente lo que hace es como que derrite el maquillaje. Buenísimo. Pero este otro que les dije. Que sí encontré que venden acá en una página de Costa Rica. O creo que en varias páginas. Entonces igual se los voy a dejar en la descripción. Es este. He escuchado que es muy bueno. Personalmente no lo he probado. Pero sigue siendo un bálsamo desmaquillante. Que lo que hace es derretir el maquillaje. Así que si lo han probado y lo han usado. También me cuentan en los comentarios. Después de desmaquillarme la cara. Viene uno de mis productos estrella. Que me ha salvado la cara. Y es más que todo el que cuando no uso mi cara explota. Y es esta insignificante y fea botella de aquí. Esta cosita que ven aquí. Es sulfacetamida sódica al 10%. Con azufre al 5%. En versión jabón. Y ustedes dirán. ¿Dónde encuentro eso? Premafarma. Esto no es sponsored. Ojalá. Este jabón me lo envió un dermatólogo en Estados Unidos. Era una preparación magistral. Eso quiere decir que en la farmacia lo hacen específicamente a la petición de uno. No lo he encontrado así como en un súper o en una farmacia aquí que lo vendan. Entonces Premafarma me lo hace. Solamente necesito la receta de mi dermatólogo. La envío a Premafarma. Premafarma me hace una cotización y lo compro. Esta botella ya está muy usada. De hecho está hacía y lo acabo de volver a pedir. Esta 63.000 colones aproximadamente la botellita. Tiene 200 mililitros. Y me dura un montón de tiempo. O sea en serio un montón de tiempo. Con una gotita de eso. Me la paso y me ayuda demasiado. O sea yo paso prácticamente sin nada de acné. Gracias a esa botellita. Obviamente a todas las cosas en conjunto. Pero esa me ha salvado la cara. La sulfacetamina sódica lo que hace es que elimina cierto tipo de bacterias que pueden empeorar el acné. Es parte de un grupo de antibióticos a los que se les llama sulfas. Hay otros compuestos que son más como de súper y así. Que pueden hacer cosas parecidas como el peróxido de benzoilo. Lo que hace también es como que reduce la cantidad de bacterias que pueden afectar la piel y producir más acné. Pero lo que pasa es que como mi piel es tan sensible. Inflamaba muchísimo la piel. Lo mismo porque es muy sensible. Entonces esto me ha ayudado demasiado. Y luego se me olvidó exactamente qué es lo que hace el azufre. Entonces aquí les dejo una cajita de qué es lo que hace el azufre. Seguidamente utilizo un retinol. Este retinol se tiene que mantener en refrigeración. Por lo que no lo tengo aquí conmigo. Pero esta es la imagen de cómo se ve el retinol. Porque está en la refri y me da pereza irlo a recoger. Podría hacer todo un video acerca de los retinoles y cómo funciona. Me encantan los retinoles. Ese lo uso otras veces por semana. Y básicamente eso es todo lo que uso como en la rutina diaria. Aparte de eso hay algunas cosas que utilizo. Como estas estrechas de aquí que también son de la marca Osa Perezosa que es nacional. Tienen dos tipos diferentes. Unas son con ácido salicílico. Y otras son sin ácido salicílico. Son básicamente parches de hidrocoloides ambos. Solamente que una tienen un poquito de ácido salicílico que ya les expliqué qué es lo que hace y cómo funciona. Demasiado lindas. Me las pongo por todo lado, por toda la cara siempre. Se las pone en las espinillitas y ayuda un montón a sanarlas. Específicamente las hidrocoloides ayudan a... Y además se ven súper lindas. La arruiné. Yo salgo así. Yo literalmente salgo así a todos lados. Las que solamente son parches de hidrocoloides ayudan a mantener la humedad de la piel y eso hace que se sane más rápidamente. Las que tienen ácido salicílico ayudan como a mejorar la inflamación de una espinilla. Saben cuánto me gustan. Y además no son nada caras y se ven súper lindas como les dije. Me gusta. Me hace feliz tenerlas. Algunas cosas que tengo como extras que utilizo de vez en cuando. Una de estas es esta crema de CeraVe. La uso cuando tengo partes demasiado, demasiado, demasiado secas. Como la parte de abajo de los ojos. En general yo no uso hidratante ni humectante. Y eso es porque les dije mi piel es demasiado sensible. Muy muy fácil. Se me bloquean los poros. Y cuando uno de los dermatólogos a los que fui me dijo como. No es necesario que use hidratante. ¿Sabe? Como de hecho una piel bastante sana no debería necesitar hidratante. Más que usted vive en un país tropical y hay mucha humedad en el ambiente. Y yo. Y entonces no uso hidratante. Este lo uso de vez en cuando. En algunas partes de mi cara cuando es necesario. Esta mascarilla me gustó un montón. Al principio no me dejaban usar nada. Pero lo mismo que acabo de explicar. De que mi piel es muy sensible y se bloquean los poros muy fácil. Y me terminan causando más acné que ayudándome. Pero como ya la tengo bastante controlada. Esta mascarilla de una marca que se llama Glam Glow. Me gusta un montón. Casi siempre las compro en versiones como chiquititas. Porque. Como dije no las uso muy seguido. Y a veces cuando me pongo esta. Uso esto también yo. Uso estos también. Que son como parches para poner debajo. Ya me quiero poner unos. Aunque no los voy a desperdiciar. Porque uno tiene que tener la cara limpia. Tienen niacinamida. Que también ayuda a hidratar muchísimo la piel. Como entre más seguido uno los use. Más uno siente como que ayudan. Y además también los guardo en la refri. Y están fríos cuando me los pongo. Entonces es genial. El paquete trae 30. Y cuestan esto. Hasta pueden comprar una al mes. Y usarlo todos los días. Como si de verdad tienen como muy malos círculos. Y a mí en lo personal me ayudan un montón. Esta es otra mascarilla que uso de vez en cuando. Está bien hidratante. Y es de la marca First Aid Beauty. Que cuesta esto. Y básicamente esa es toda mi rutina. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Y espero que alguno de estos tips. O alguna de esta información. Les pueda servir para algo. Recuerden suscribirse a mi canal. Y darle like al video. Si esto les gustó. O les sirvió de algo. Y recuerden que la pequeña colaboración. Que voy a tener con Osa Perezosa. Donde pueden llevarse galletas en sus paquetes. La pueden encontrar en Instagram. En alguno de estos días. Lo voy a estar publicando por allá. Además son galletas personalizadas. Y voy a llevar el nombre de cada persona. Que haga la orden. Entonces eso es genial. Nos vemos. Y pronto espero enseñarles también las fotos de esa colaboración. Porque mi perro salió espectacular. ¡Gracias!